La Quinta Pata 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 Cristi. Y él lo dice. De hecho, teníamos el texto entero aquí en el grupo de la Quinta Pana. No sé qué pasó, Mario. No sé, tú lo mandaste. Está ahí, tú lo que tienes que abrir. Es que no lo encuentro. ¿Lo puedes señalar? Lo señalé. Púscalo. Lo puse ahí. Bien. Miren lo que dice el contexto entero. Vamos a ver. El presidente dice, yo estoy muy contento con este incipiente, con C, con este incipiente desarrollo como presidente y como nieto, porque Monte Cristi fue la puerta de entrada de mis abuelos paternos. José Cecín y Esther a la República Dominicana, al igual que los otros muchos inmigrantes. Antes de eso, dice, antes de eso, dice, Monte Cristi hoy se ven sonrientes de cara a las oportunidades, el trabajo y el desarrollo al turismo. Se está hablando del desarrollo incipiente de Monte Cristi como zona turística. Yo creo que eso está clarísimo ahí. Esa parte sí. Esa parte. Bien. Pero... ¿Cómo que esa parte, Mario? Pero esa parte es la que nosotros nos burlamos. En esa parte fue que nosotros nos burlamos y dijimos que él está hablando de su gobierno incipiente con C. Y nosotros no debatimos aquí, pero como incipiente con C, perdón, con S, cuando estás hablando entonces de que tu gobierno es insulso, es incipio. Sí, porque claro, tú partiste de que nosotros asumimos que la gobierno. Estaba hablando de una obra en específico en Monte Cristi que está empezando y que es incipiente con C, algo que empieza a crecer. En Monte Cristi. Es otra cosa. Eso es el coño, pero eso es lo que él dijo. Pero mi hermano, escúcheme, 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 escúcheme. Debemos partir del hecho de que nosotros obtuvimos el video, no tuvimos acceso en ese momento al discurso y nosotros nos referimos al contexto de su rendición de cuenta general de su gobierno de cuatro años. ¿Verdad? Esto que tú estás leyendo aquí, que fui yo, por cierto, que lo mandé al grupo. No fuiste tú que lo buscaste, fui yo que lo busqué y te lo mandé al grupo para buscar el contexto referente a que mucha gente en los comentarios nos habló. Y esto es otro contexto. Porque aquí, aquí, cuando dicen incipiente desarrollo, refiriéndose a Monte Cristi está correcto. En el momento que nosotros lo criticamos, nos referíamos a él en el contexto de su cuatro años de su rendición de cuenta. Porque la rendición de cuentas, la rendición de cuentas de un presidente, que es su última, recoge lo que él hizo en sus últimos cuatro años. Porque él habló de todo lo que hizo en sus cuatro años. Y en ese contexto en que nosotros hablamos, aunque nos referimos a incipiente con S, y él se refería a incipiente con C, también cabía la crítica. ¿Por qué también cabía la crítica? Porque el término incipiente se utiliza para denotar que usted es poco diestro en algo, que usted es primerizo en algo, que usted tiene poco conocimiento, o está empezando, porque usted es novato, usted es rookie, usted es rudimentario en un área. Y un presidente de la república decía, ¿verdad? Que su gobierno es incipiente o rudimentario. Permíteme hablar. Él no dijo que su gobierno es incipiente. Pero déjame hablar, que yo te dejé hablar. Bien. Tú puedes cerrar la boca unos minutos, como yo lo hice. Sí, señor. Pues permiso, permiso. Sí, señor. Entonces, en el contexto en que estábamos nosotros criticándolos, criticándolos, repito, asumimos que estaba hablando de su gobierno. E hicimos la crítica de incipiente con S, aunque lo dijo con C, y de igual manera la crítica es válida en ese contexto de su gobierno completo. Aquí, ¿qué es lo que buscamos con este documento? Que esto sí aplica, y te repito, lo mandé yo al grupo, ¿verdad? Es que él se refirió incipiente a lo de Montecristi en específico. Pues él dijo incipiente dos veces. No, no. En ese contexto de Montecristi, más nada. Sí. Si él habló de incipiente, si él habló de Montecristi, no hay ningún tipo de problema. No, pero vamos a ver, yo estoy esperando el giro que Mario le va a dar. Yo lo acabo de explicar, porque ustedes... No, pero tú estás diciendo que nosotros nos burlamos de él, efectivamente, por la palabra incipiente con ese, porque él dijo que su gobierno, su obra de gobierno era incipiente. En el momento que lo hicimos, nosotros asumimos que era del gobierno que estaba hablando. Exacto, no equivocamos nosotros. Bien, pero tú vas a razonar, o simplemente vas a seguir hablando e interrumpiéndome por mitad, porque no podemos analizar de esa manera. Analiza. Yo vuelvo y repito, para los que escuchan, no es que se pone bruto a veces cuando le conviene. Yo te repito, nosotros en el momento que analizamos el discurso, la palabra incipiente la asumimos como ese, y asumimos que él estaba hablando de su gobierno, ¿verdad? En nosotros criticarlo con ese, aunque fuera con C, la crítica cabría igual, cabría igual en el momento que lo hicimos. Con ese con C, porque ambas terminologías hacen referencia a que su gobierno ha sido incipiente desde el punto de vista que lo dijo el presidente. ¿Cuál es la corrección que tenemos que nosotros dar aquí? ¿Verdad? La fe de rata que tenemos que hacer aquí. Que al buscar el discurso completo, y no simplemente el video, ¿verdad? Y yo lo mandé aquí y lo resalté, ¿verdad? Resalté el término para que tú lo veas en el discurso, te lo mandé por el grupo. Él estaba en ese momento del discurso, agotando un turno hablando de Montecristi. Y en ese contexto está correcto. Ahora, en el contexto en que nosotros lo analizamos, en el momento, aunque no era simplemente de Montecristi que estábamos asumiendo que hablaba, sino del gobierno completo, estaba correcta nosotros la crítica de la corrección. Y es lo que yo te quiero decir. Tú puedes decir ahora, bueno, como cuando él lo dijo, no se refirió al gobierno completo, sino exclusivamente a Montecristi, el presidente estuvo correcto cuando lo dijo. Bien. Bien que tú lo digas. Y para eso yo te mandé la observación aquí. Pide disculpas, pide disculpas. ¿Cómo lo? ¿Pero por qué? Ah, bueno. Ok. Es una obligación. ¿Pero por qué? No, porque yo no manipulé nada. ¿No manipulaste? Yo no. ¿Tú lo manipulaste? No, yo no. Entonces, pero tú lo manipulaste. Yo caí en la manipulación de otro. Bueno, pues. Ajá. Y te pidieron disculpas ahora. Pues ya. Eso es lo que tenía que hacer. Ya. Felicidades. No, no, bueno, el charro, el charro, el charro, por favor. ¿Y qué te voy a decir? No, yo yo no yo no vi realmente completo el corte que hicieron ustedes dos, pero sí vi el discurso del presidente y en todo el contexto en el que el presidente estaba hablando, yo lo tomé así, porque precisamente en mi cabeza estaba lo que dice Mario. Claro. Cuando tú vas a ver a un informe de gobierno y más en el último año del presidente, es un siempre es un resumen de los tres años anteriores o mejor dicho, de los cuatro años que había que ha hecho el presidente. Y decir esa palabra para mí connotó que estaba minimizando lo que había hecho. Y ahora que llegamos aquí, le acabo de preguntar al escritor y poeta Juan Carlos Mieses, que por cierto acaba de ganar el premio nacional de literatura y y me confirma él. Me dice es que esa palabra no tenía que haberla usado porque eso connota que no está comenzando algo en el contexto en el que lo dijo, en el contexto que estaba armando el discurso del presidente. Creo que no es la palabra correcta que tenía que haber usado en ese momento. Sí, pero disculpa. Espérame, espérame. Tu amigo, pero espérate, porque es tu amigo, es la reputación de tu amigo que ganó el premio de literatura y debes protegerlo. No, no, no. Tu amigo dice ahí que él no escuchó el. Sí, él dijo no, no lo escuché. Claro. Y él está asumiendo que Abinader utilizó la palabra insiniente para referirse a su obra de gobierno. No, no, no dijo eso. Él dijo que el término fue mal empleado porque se utiliza usualmente para derrotar que usted está empezando, que es novato en algo. Pero un presidente en su última rendición de cuenta es poco estratégico y poco inteligente utilizar el término incipiente. Eso es. Por eso tenemos este debate. Está hablando de Montecristi, algo concreto, específico, algo que está empezando. Y por qué estamos debatiendo esto? El incipiente desarrollo turístico de Montecristi. Eso es incorrecto. Es un error. Eso está muy bien utilizado. En ese párrafo está muy bien utilizado. No está mal usado precisamente porque hace hincapié en el inicio del desarrollo de Montecristi. Ahí sí, en ese párrafo, en ese texto. No, no. Pero estamos hablando del contexto general de un discurso de rendición de cuentas. No, no, no. Yo hablo de un error político. Escúcheme. Oye, estamos hablando de un presidente de la república que es candidato presidencial a la reelección y él está muy sujeto a la interpretación. Usted, cuando va a hablar una rendición de cuentas, tiene que ser pragmático, debe ser llano. Y no, si hubiese sido correctísimo utilizar ese término ahí, no tuviéramos teniendo este debate. Entonces el error se ve ahí porque no es lo que tú quieras decir o lo que intentes decir. Es como se interpreta y lo que asuma la gente. Y tenemos precisamente este debate porque utilizar el término incipiente, que según la propia RAE, la RAE, ven que yo te voy a leer lo que dice la RAE. ¿Qué dice la RAE? De incipiente. Adjetivo, ¿verdad? Lo que empieza. Aplíquese frecuentemente al que sabe poco. Sí. O es poco diestro en alguna ciencia o arte por haberse ejercitado en ella con poco tiende. Montecristi. Montecristi en el turismo, en el desarrollo del turismo. Sí, pero tú tienes que concluir. Pero escúcheme, tú tienes que concluir agregándome eso. Para que no se entiendan. Tú tienes que concluir diciéndome. No, porque está hablando de Montecristi, del poco de salida de Montecristi. Lo dice claro, lo dice claro Mario Herrera, aquí. Pero yo no he dicho que no dice eso. Pero yo no he dicho que no dice eso, Maracayo. Yo te estoy diciendo a ti, escúcheme bien. Escúcheme bien. Yo te acabo de decir la definición, ¿verdad? De lo que significa incipiente. Y tú, para connotar de que no está hablando de algo negativo, me dijiste, sí, pero él está hablando de Montecristi. De algo que acaba de empezar. Tú decime sí, pero tú me estás justificando el término para poder connotar que lo dijo en buena ley. ¿Por qué? Porque dice la propia RAE que ese término se utiliza frecuentemente para hablar de algo poco diestro, que sabe poco de algo. Poca experiencia. ¿Me entiendes? En ciencia o en arte, en este caso de la ciencia política. Aquí te digo a ti. Aunque el término, aunque el término usted lo pueda utilizar porque literalmente la RAE lo define como algo que empieza políticamente, comunicacionalmente de comunicación estratégica política. Y aquí yo secundo lo que dice el amigo del charro, ¿verdad? Una persona que sabe literatura. ¿Cómo se llama, Tomilio? Juan Carlos Mieses. ¿Verdad? Juan Carlos Mieses. Acaban de dejar muy mal parado, Juan Carlos Mieses. Acaban de meter al lío. Pero déjeme terminar. No son dos locos de adores. Lo que le gusta hablar y parece que no le gusta analizar. Mírame. ¿Qué es lo que estoy diciendo a ti? Lo que estoy diciendo. Es sencillo. Pero ¿por qué? Es sencillo. Mira, tú sabes cuál es el problema aquí. El problema aquí es sencillo. Ustedes no me dejan hablar. El problema aquí. No, yo vi el corte. El problema es ese audio. No, no, no. El problema es ese audio. No. Lo que se puso en ese audio lo saca de contexto a lo que dice el presidente. Es que mira. A lo que realmente dijo el presidente. Es posible, sí. ¿Cómo? Lo saca de contexto al presidente. Sí, correcto. Lo que yo oí en ese audio. Pero vamos a ver. Sí. Haga el ejercicio. Fue a propósito. Fue a propósito que lo mandaron. Da pie a tu errado análisis. No, no, mi errado te lo mandaron. Claro. Porque no fue realidad. No. No fue verdad. No, yo te lo mando un disparate que me ha analizado. No. No fue un análisis errado. No. Claro que sí. El de ahora. Pero él no. El que hiciste ese caso. Claro. Bueno, pero empezamos con esto aquí. ¿Qué empezamos aquí? Escúchame. 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 Según lo que dijo el presidente en el audio que vimos y en el contexto en el que lo analizamos. ¿Cómo lo analizamos? Que el presidente dijo lo que dijo para su obra de gobierno. Mal por nosotros. Al analizarlo así. Mal por nosotros, ¿verdad? Yo estoy correcto. ¿Por qué? Él está correcto dentro del error. Pero, hermano, pero que si usted, yo no puedo que usted lo que venga a incidentar y no te detenga cinco segundos escuchando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo acabo de decir, repito, he dicho veinte veces para la gente que piensa, ¿verdad? Si yo tengo una información y yo recibo esa información y la critico en el contexto en que la recibí. Yo no estoy equivocado. Lo que está mal es la información. Con la deliberada intención de que se saque de contexto el presidente. Ahora, ¿qué es lo que recogemos aquí? En este comentario. ¿Qué trae Maracayo? Coño, nos fuimos con el amague en un video que intencionalmente lo pusieron así para que uno saque de contexto al presidente. Bien, analizamos aquí ahora. ¿Qué es lo que yo digo? En el contexto en el que nos analizamos estábamos correctos. Lo que está incorrecto es el video que nos mandaron. Fue un manipulador. Fue un azaroso el que mandó. ¿Verdad? Entonces. Un azaroso. Todo lo que subieron a las redes porque lo subieron en las redes. Ahora bien. Eso sí, es un azaroso. ¿Cuál fue la crítica en el momento? No, cuando nos están viendo el video en el momento dicen, no, porque ustedes se refirieron a incipiente con ese y él lo dijo con cedillo. En cualquiera de las dos connotaciones hace referencia a lo mismo, que estaba mal su gobierno. Ahora, ¿qué es lo que yo ataco aquí cuando le mando la corrección a Maracayo el grupo? Mira, en el contexto que estaba el presidente de Montecristi y es incipiente con cedillo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Nosotros lo criticamos que hicimos anteriormente en el contexto que analizamos como quiera aplicaba incipiente con eso con cedillo. Hablaba mal de su gobierno. ¿Qué pasa? Al nosotros ver esto ahora y Maracayo lo resalta. No, él se refirió exclusivamente a Montecristi que está empezando ahora. Digo yo, bueno, ese es otro contexto. El contexto es ese. Pero es otro contexto, hermano. No es el que analizamos. Este es otro contexto. El contexto. Esto es que yo tengo que decir. El real contexto. Entonces, ¿qué tengo que decir? Y hay dos contextos. El real contexto es lo que dijo Abinader de Montecristi que está muy bien utilizado. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Nosotros lo que analizamos en el primer corte estuvo mal. Sí. Sí. No, analizamos un contexto real. Porque fue en base a una noticia falsa. Pero es la noticia, no lo que nosotros analizamos, mi hermano. Si yo analizo una taza. Tú tienes la responsabilidad. Con agua. Y al final me doy cuenta. No, porque eso tiene agua. Y cuando me lo revisa y analizo como que con un vaso con agua. Y cuando lo veo tiene alcohol, me analizo. No está mal. Lo que está mal es el que me dijo que tenía que tenía agua. Pero te equivocaste primero. Por no analizar. Por no analizar. Por no analizar primero. ¿Cómo que nosotros analizamos? Pero nos hicimos eco de eso. No, nosotros primero primero nosotros lo analizamos porque no vimos el contexto completo, que es lo que debimos haber hecho. Y nos fuimos con la burla. Y segundo, te voy a decir una cosa. Ese video me lo mandan a mí. Me lo mandan así. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? Pero ¿qué pasa? Le ponen un texto abajo diciendo, míralo. Y dijo, incipiente, con ese, lo que significa. ¿Con ese dice? El video. Mira, el video te lo mandan. El video te lo mandan sin texto. ¿Y qué tú vas a decir? Oye, escúchame, Fernando. El video te lo mandan sin texto. ¿El corte del video? El corte del video te lo mandan sin texto. Y para que tú digas, busca el error ahí. ¿Incipiente? Pero yo puedo, si yo me pongo, yo puedo, es que no, es que él va a decir incipiente, pero ¿está correcto o incipiente? No, busca el error. Ah, no, es que incipiente. Entonces le ponen en el texto. Mira, dijo incipiente con ese. ¿Dónde dice eso en el texto? Búscalo. ¿En cuál texto dice eso? Ok, Mario. Yo te voy a decir a ti. Solamente puse en el video. No, no. Yo te voy a decir a ti. Entonces, tú analizaste el video. El video. Y por qué tú llegaste, cuando tú lo viste el video, sin ninguna referencia que te diga que él dijo incipiente con C, ¿cómo tú llegaste a la conclusión de que era con C y no con que era con S? ¿Cómo tú llegaste a la conclusión que era con S y no con C? ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión? No, no, no. Es lo mismo. Es lo mismo. Incipiente con C significaba, si era del gobierno que estaba hablando, que era un gobierno poco diestro en su cuestión. ¿Y por qué no buscaste el contexto completo entonces? Pero por la misma razón que tú no lo buscaste. No, no, es que yo no fui que lo busqué. Yo me sentí aquí, lo trajeron, no voy a decir quién lo trajo. Tuviste tu explicación, yo te di la razón y nos fuimos en burla ahí con el presidente de la república. Oye. Señor, no, no. Pero es tu derecho. Si uno quiere pedir disculpas, es tu derecho. No, pero no parece porque tú tienes 20 minutos aquí sofocándome. Pide disculpas tú. Mira, el poeta y el escritor Carlos Miesel dice, le acabo de mandar el texto, el que está subrayado, en el que habla específicamente. Vamos a ver. Y él dice que lingüísticamente, pero déjame hablar, güey, porque tú haces tus caras de vaina. No, porque güey, así que son los dos. Son dos intransigentes. Cuando algo no está de acuerdo, güey. Y este no me viene a secundar. Cuando uno está diciendo algo y este no está de acuerdo, güey, me ya te pones su cara así de comer mierda. Coño, porque déjelo hablar. Como que coño, ¿y qué va a decir este pendejo, güey? Esta vaina me estaba cansando a mí, esta vaina, güey. Dale, dale. Respeto por la opinión de uno, güey. Sus opiniones para mí también son mierda, así que yo, pero yo no hago una, una, una exclamación física para eso, güey. Lingüísticamente, oye lo que dice. Salva la reputación de Miesel. No, 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 no es que le voy a salvar. Yo lo estoy consultando a mi amigo Juan Carlos Miesel. Qué tolerante tú eres, chazo, güey. Qué tolerante tú eres. No, que te dejó de mucho. No, yo estoy hablando de esas tus caras. Estoy hablando de las caras que hasta en, en, en los comentarios te ponen ahí que le bajes, que eres muy preocupante. Habladorazo. Ah, te lo voy a, te lo voy a poner, te lo voy a escribir, te lo voy a escribir. Pero y ahora. Entonces. Le mando, le mando. Vamos a ver señores Le mando el texto El subrayado donde dice lo de Montecristi Y dice Lingüísticamente está correcto Lingüísticamente en ese texto En ese párrafo Pero En la rendición de cuentas En toda la elaboración de un discurso Me parece que es inadecuado utilizar Esa palabra Porque está minimizando todo el contexto Eso es lo que él me está diciendo Premio de literatura nacional Ese es el premio nacional de literatura Que nos merecemos Y ustedes son dos Hablando mierda de un tipo que saben eso ¿Ha escrito un libro o un poema? No, no, hay que hacer el caso de ustedes ¿Cuántos libros tú has escrito? ¿Cuántos libros has escrito? ¿Te nominaron antes en algo? ¿De lo que son un discurso que quieren ahora De calificar a una persona Porque no está de acuerdo con su opinión? Simple Aquí El más irreverente El más irreverente Rayando la falta de respeto Y lo reconozco Como el presidente de la república Soy yo Pero no tengo la necesidad De estar Inventándome vainas Para manchar mi Credibilidad Con ese Y verle la cara de estúpido A otros Señores, discúlpenme Me fui con el swing Y por eso le pido disculpas Entonces Maracayo El manipulador Ahora quiere dejar establecido En el corte Que como él El que tiene la luz Del conocimiento Literato Literato Es verdad Él Él se pide disculpas Todo el que no lo haga Es un manipulador No, no Es que si yo quiero Mierda para ti Sí, claro Mierda para ti Yo puedo pedir disculpas Cuando Felicidades Entonces no jodas Tú que le tienes que coger el micrófono Y pararte Y decir Mira, yo pido disculpas Y dejarlo ahí Y dejar tu maldita manipulación Y venir aquí a presionar A querer que todo el mundo Estén de acuerdo contigo Manipulación El videíto ese Que mandaron Ah sí, mierda para ti Sí, señores Es una fake news Y fue No debe volver a pasar Aquí en la quinta pata Con Mario Herrera Con José Maracayo El charro bachatero Prepotentísimo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Comentar Y darle a me gusta Para inflar el ego Del charro bachatero